Sí, efectivamente. La verdad que en estos días sentimos cierta convulsión cuando nos enterábamos de que prestigiosas instituciones de Tandil que trabajan con chicos y con adolescentes y con jóvenes perdían las becas, es decir, perdían el sustento para poder seguir trabajando con estos chicos. Gracias a Dios esto se revirtió, pero en el medio pasaron muchas cosas. Estamos con Mario Raimondi, con Cristina Roteño, Gisela Morey y Silvana Cetrone. ¿A qué institución pertenecen cada una? Yo integro el Centro de Referencia La Tribu. También formo parte del Centro de Referencia La Casita de la Unión. Centro de Día Mailen de la Asociación de Corazón Tandilense. Muy bien, ¿y Mario? En el Centro de La Tribu y en el Pequeño de los Peques. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, la historia, no sé quién me quiere contar, desde que se enteran de esto hasta que luego nos enteramos de que la cosa se revierte respecto al tema becas. Bueno, esto comenzó el lunes a la mañana, temprano. ¿Cómo se enteran ustedes? A través de directamente comunicaciones telefónicas que venían desde La Plata. Porque las organizaciones tenemos convenios de becas, como bien vos lo dijiste, con lo que es el organismo provincial de niñez de provincia de La Plata. Comienza el lunes a la mañana, lo que nosotros tenemos informado son cinco programas a los que les llega esta comunicación, donde lo que se nos informa es que los convenios se darían de baja y que, bueno, estas becas estarían depositadas hasta el primero de junio. Ese fue el plazo que nos informaron ese día. Y a raíz de estos llamados empezamos a contactarnos entre las distintas organizaciones para saber cuál era el alcance de esta medida, de esta decisión. Pudimos reunirnos como espacio de foro de niñez y adolescencia, del cual las organizaciones que estamos acá formamos parte, junto con otras. Y bueno, ahí comenzó, bueno, en esa reunión que tuvimos como foro, pudimos hacer un documento que fue el que estuvo saliendo estos días, la semana anterior en los medios, y también en ese documento pedíamos de carácter urgente reunión con autoridades municipales, que eso fue lo que pudimos hacer entre, bueno, jueves fue una conferencia de prensa, viernes fue la reunión con jefe de gabinete y autoridades de Secretaría de Desarrollo Social y dirección de niñez. Eso fue lo que sucedió más o menos y resumidamente... Lo que debe haber sido para ustedes, ¿no?, el shock, porque estas ONGs que no tienen un fin de lucro se sustentan con mucha colaboración, pero además es necesario sí o sí contar con esas becas, ¿no? Sí, y además tenemos una trayectoria larga, digamos, en niñez siempre hemos respondido y siempre hemos consensuado los espacios de evaluación, digamos, para nosotros fue sorpresivo y bueno, por suerte nos encuentra organizados y con mucho apoyo de la comunidad, de muchísimas organizaciones. ¿Es cierto que el argumento era que ese dinero tenía que ir para el conurbano? Sí. ¿Eso es así? ¿Se lo dijeron? Sí. ¿Digamos, no se pusieron colorados cuando se los comunicaron? No, no, no. Y fue por teléfono, así que no sabemos. Fue por teléfono directamente... Con el nombre de la funcionaria Graciela Patiño, digo, tiene nombre y apellido la persona que nos llamó, Gladys Patiño, la persona que nos llamó, que es una directora de infancia. Y le dijo así. Sí, sí, en el caso de la tribu, las becas iban para la Cárcoba, concretamente. Sí, sí, Villa la Cárcoba, pero... Sí. Perdón, ¿vos hablaste con ella, con la funcionaria? Fabio Labriola, el coordinador de la tribu. ¿Y qué le dijo? Eso, tal cual te lo estoy contando, que a partir del, como dijo Silvana, a partir del 1 de junio cesaba el convenio de beca, la tribu tiene 30 becas, que representan 54.000 pesos mensuales, que cesaba a partir del 1 de junio porque por orden y decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal, esas becas iban para reforzar programas del conurbano. Bueno, en el caso de la tribu, iban para reforzar programas de la Cárcoba. Lo mismo nos dijeron a nosotros, te digo, en una comunicación de 5 minutos, digamos, a una trayectoria de tantos años y en el caso de la Asociación de Corazón Tandilense, que es el comedor de cacha para que la gente entienda también, son dos programas, uno es el de huerta orgánica, que atiende jóvenes adolescentes con causas penales, o sea que es muy importante, y nosotros son 20 becas más, que es el centro de día Maylen. O sea que son 30 becas en total, bueno, con esta misma, digamos, disposición, con este mismo argumento. Déjenme comentar algo que no es habitual que por ahí haga bajada de línea en medio de una nota, pero aclaro que esto que voy a decir corre por mi cuenta. En la ciudad de Tandil nos quejamos por el tema de la inseguridad y por hechos que ocurren y está bien que así lo hagamos. Ahora, si no fuera por cierto trabajo de la municipalidad y de algunos, digamos, sectores de desarrollo social de la municipalidad, y muy especialmente, si no fuera por el trabajo que hacen estas ONG, tengan por seguridad que si no estuviera esta contención, la inseguridad en Tandil sería mucho mayor. ¿Me equivoco? No, absolutamente de acuerdo, es así, digamos, es la prevención, de hecho, los programas fueron adecuados a los lineamientos provinciales, reforzando el tema de la prevención, ¿no? Cuando tuvimos que elaborarlos durante el año pasado. ¿Cómo ser...? Sí, por favor. No, claro, apoyando lo que dice Cristina, y para dejar claro una cosa, porque entre las cosas que se han dicho, se ha dicho que fue un malentendido de las organizaciones... ¿Quién dijo eso? Eso le dijo la provincia, las autoridades municipales, que viajaron allá y se pusieron, cabe reconocer, se pusieron al frente de los reclamos de las organizaciones, perdón, pero dijeron que había sido un malentendido nuestro. Sí, claro. A ver, como decía ella, somos organizaciones de trayectoria, estas instituciones no nacieron espontáneamente, nacieron porque había y hay una necesidad de contención, de acompañamiento, de afecto hacia los chicos, que se sostienen todos estos años, estamos hablando de instituciones que algunas tienen hasta 18 años de antigüedad, se sostienen porque existe una demanda concreta y porque existe un trabajo real. Entonces, que fue un malentendido, que nos levantamos un día a la mañana y dijimos, che, a ver qué podemos hacer, vamos a decir que no están las becas y salimos todos... Todos entendimos mal, todos entendimos mal. Es maravilloso. ¿Cómo se revierte esto? Porque se ha hecho un llamado, creo que del mismo intendente en principio, y después, bueno, una reunión, cuéntenme un poco esos detalles. Sí, bueno, es parte de esto, digamos. Fueron como varias acciones que nos dimos rápidamente y por suerte contando con el apoyo de casi toda la comunidad andilense e instituciones que recibimos enseguida el apoyo y el acompañamiento. Hubo este llamado del intendente, hubo también reuniones de autoridades municipales en La Plata, con la máxima, digamos, autoridad en lo que tiene que ver con Niñez, que es Pilar Molina, y bueno, más las acciones que nosotros fuimos llevando adelante. También presentamos este documento que se hizo público en el Consejo Deliberante, en la sesión del jueves. Y bueno, eso creo que fue un paso importante porque se elevó un pedido de informe a la provincia y fue aprobado por unanimidad por todos los bloques en la sesión del jueves. Así que fueron como varias acciones que dieron peso, fuerza y pudimos después tener esta noticia de que se revertía la situación. Igualmente, y más allá de que la información es esa, que la decisión se frena o se echa para atrás, por decirlo de alguna manera, las organizaciones creemos que tenemos que seguir manteniendo reuniones, vamos a seguir organizándonos y no nos vamos a quedar tan poco quietos, porque no hay una información o una comunicación oficial que formalice esto. Hagamos una pausa acá, un punto, un punto y seguimos charlando, si les parece, en un ratito nada más. Son algunas de las instituciones con las cuales estamos hablando y que hasta la semana pasada se quedaban sin las becas, ahora parece que la cuestión se ha revertido. El otro tema, solamente se revirtió en Tandil, ¿qué pasa con el resto de la provincia? Lo charlamos en un ratito nada más. Nos vamos con Cecilia porque allí con ella estamos antes de la pausa. Seguimos charlando aquí con integrantes de instituciones que se encontraron la semana anterior con esta noticia de que le bajaban las becas, luego mediante gestiones logró revertirse esta situación. Ahora, ¿qué pasa con otras ciudades? Porque en Tandil se revirtió mediante lo que charlábamos en el bloque anterior. Ahora, ¿saben cómo continúa esto en otras ciudades del interior? En otras ciudades, por lo que tenemos entendido, continúa. O sea, se mantiene la decisión política de rescindir los convenios de beca. Un ejemplo que nos toca muy cerca, lamentablemente a nosotros, es el programa Unicornio, que tiene una sede aquí en Tandil y que también tiene otra sede en la ciudad de Mar del Plata, Iba el Carce. Y en Tandil ellos no recibieron la notificación telefónica de que se les bajaba la beca, pero sí en la ciudad de Mar del Plata. O sea, la sede de Mar del Plata sí le bajaron las becas. Al día de hoy, eso sigue firme. Tenemos entendido que en la ciudad de Azul tampoco se revirtió la situación. Entre desarrollo se disminuyeron las cantidades de beca y no se repusieron. Y sabemos que hay algunos otros distritos, porque se habla de, y esto sí es bastante oficial porque nos dijeron autoridades provinciales, que contando Tandil en la provincia de Buenos Aires había 80 programas que cesaban los convenios de beca. De los cuales, hasta ahora, gracias a la movida de las organizaciones y la gestión de las autoridades municipales, se pudo revertir, pero en esta ciudad. Ahora, lo que por ahí puede preguntarse la gente es, nosotros a ustedes lo conocemos, sabemos lo que hacen. Ahora, ¿no habrá organizaciones fantasmas que reciben becas y no hacen nada? ¿Qué tipo de controles tienen las instituciones como ustedes? Nosotros presentamos mensualmente formularios en los cuales están los nombres y apellidos de la población con la cual trabajamos todos los meses. A su vez, presentamos informes bimestrales contando las actividades. Digamos, esto que nos informan de que desde el observatorio se va a poner mucha más rigurosidad en el control y monitoreo. En realidad, para nosotros, no es que no hacemos rendición o que, digamos, puede que haya, que exista alguna organización fantasma. La verdad que acá en Tandil no. Todos nos conocemos, estamos nucleados, nos encontramos. En el caso de la Casita de la Unión, no fue una de las organizaciones que llamaron para dar de baja, pero sí nos solidarizamos con las organizaciones que sí. Entonces, es interesante también que la comunidad también se comprometa, que nos conozca, que sepa lo que hacemos, porque hay un trabajo que se puede visualizar y que es concreto. Entre todas las instituciones, ¿qué cantidad de chicos o adolescentes están conteniendo? ¿Se puede dar un número aproximado así para tener una idea? De las conveniadas, de las cinco conveniadas que se nos anunció que se salva el convenio de beca, estamos hablando de alrededor de 350 chicos. Pero, por supuesto, si sumamos todas las instituciones conveniadas o no, estamos hablando de una cantidad importantísima de 2.000, 2.000 y pico chicos. Porque acá incluso tenemos que sumar las murgas que contienen los pibes, las familias. Merenderos, comedores, muchas entidades, que algunas están más organizadas, otras menos organizadas, pero todas laburando, haciendo un trabajo de prevención social muy importante y abarcando una gran cantidad de pibes en nuestra ciudad. Voy a decir algo que corre por mi cuenta y por favor, corríjame. En toda esta situación, esta situación en realidad se lleva puesto a una funcionaria de años en el tema minoridad acá en la ciudad de Tandil, que es María Marino. Lo digo con cariño porque la aprecio mucho y me parece una gran persona y que ha hecho muchísimo por la minoridad aquí en Tandil. Digo, más allá de estar de acuerdo con algunas cuestiones, pero María Marino presentó la renuncia después de no sé qué cantidad de años al frente. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo los toma a ustedes esta cuestión? Parece que es, por un lado, una decisión bastante personal, pero también en relación a lo que vos decías de las supervisiones. Nosotros hemos realizado supervisiones durante todos estos 15 años, digamos, consensuadas con el servicio zonal en el cual ella ha estado a cargo. No hemos tenido nunca ningún tipo de inconveniente, siempre nos hemos entendido, digamos. Sí, además esta situación, a ver, ese funcionario era provincial y se entera del cierre de los convenios por nosotros. Es decir, bueno, fue puenteada totalmente. De las reuniones importantes de tratamiento de esta temática no le dieron participación. Es más, ella cuenta, porque me citó a mí personalmente para decírmelo, que la semana pasada convocaron a todos los coordinadores de los servicios zonales de la provincia de Buenos Aires y estuvieron con Facundo Sosa, que es una de las autoridades provinciales, y Facundo Sosa les informó de las 80 bajas que yo hablaba anteriormente y que esto era irreversible. Después, al otro día, María se entera acá en Tandil que, bueno, por gestión de las autoridades municipales esto se había revertido. Nunca fue partícipe tampoco de esto. Y, bueno, fue ninguneada, fue puenteada. Y esto habilita que se desacredite... Sí, claro, el servicio. Claro. ¿Tendrá que ver esto, pregunto yo, y esto es una especulación, porque María viene desde la gestión anterior? No lo creo. No sé cómo ha sido en otras ciudades, digamos, sin minoridad. Ella es de carrera, pero... Ella es de carrera, claro. Yo personalmente no sé cómo juegan los porotos, digamos, en estas internes, en este gobierno provincial. Sí, lo que puedo decir, que ella no estaba manejando la información. Sí, porque yo se manejaba por otro lado. Exactamente. Lamentable, por cierto, porque es una persona que con un perfil muy bajo, sabemos que ha trabajado muchísimo por el tema aquí en la ciudad de Tandil. La hemos visto en situaciones muy complicadas, a ella poniendo el cuerpo personalmente. Recuerdo con la toma, por ejemplo, allí en la zona de Villa Cordovita. Pero, bueno, lamentamos mucho, pero ayer presentó la renuncia oficialmente. ¿Cómo se sigue? Bueno, pensemos que está todo bien y que las becas continúan. ¿Cómo se sigue el trabajo en las instituciones? ¿A dónde, cuéntenme brevemente, a dónde apuntan los objetivos cada una de las instituciones que están acá representadas para este año? Bien. No, en principio no frenamos nunca, más allá de esta situación que se vieron los días anteriores. No hubo un freno, al contrario, seguíamos difundiendo, planificando y generando propuestas nuevas en el barrio. Así que, bueno, seguimos trabajando como lo hacemos siempre, con proyectos nuevos. Por ahí algo para mencionar en el caso de la tribu, es que estamos cerca de inaugurar un espacio nuevo, que es el Zoom en formato de domo, un espacio hermoso y hecho a pulmón, que no solo además va a garantizar las actividades del centro para los chicos, sino que también la idea es abrirlo a toda la comunidad, con cursos, con charlas, con actividades artísticas, deportivas. Así que, bueno, por ahí eso como una de las novedades para nosotros, para compartir con todos, porque la verdad es que estamos muy contentos de ese logro y es a lo que vamos a apuntar para este año, además de ya todas las actividades, espacios y talleres que vienen funcionando en el barrio. No sé qué más me quiere contar algo. Yo lo que quiero decir, sí, porque me parece importante, es que en el caso de Mailen, estábamos en una reedición del programa consensuada justamente con el servicio zonal y que desde el 15 de diciembre no hemos cobrado más, que no nos están atendiendo desde la dirección, hace 48 horas que estamos llamando. Así que, bueno, trataremos de pedir una reunión, porque digamos, tanto en el caso de continuar o de no continuar, se nos hace imposible, digamos, abordar las actividades si no tenemos dinero, nosotros no estamos cobrando y además, digamos, pagamos alquiler, vienen los aumentos de alquiler, hay que renovar, hay una proyección y en esa proyección nosotros también contamos con el compromiso del municipio, que esta vez creo que también gracias al foro y al compromiso propio de la dirección de niñez y de desarrollo social, nos va a brindar una mano para poder sortear por lo menos estos meses hasta que se reanude o se normalice la situación de las becas. Sí, yo les agradezco mucho, bueno, ojalá que primero se pongan al día con lo que corresponde y que después, bueno, no tengan más sobresaltos como el que tuvieron la semana pasada. Gracias a las cuatro y al, perdón, a las tres y al caballero por haber venido. Bueno, gracias. Bueno, esperemos, como decíamos, que esto haya pasado, es el trabajo de las organizaciones, las ONG, que en este caso atienden menores en la ciudad de Tandil.